¡Suscríbete al canal! De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Que felicito que vienes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Veriste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu herida apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra En la Mercedes No me cuenten más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo con mi amor Como antes Tu espalda apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra En la Mercedes No me cuenten más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hecho también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Yo ni sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Y lo socha barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus Y lo soporto en esa moto Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Como mi amor Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra En la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta de que me lo que me lo he hecho Me di cuenta de que lo tuyo es falso Fue la gota que revaso el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego Por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel Hablándote claro No te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuenten más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Yo que ponía las manos Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te felicito que vienes tú Hazme decirte que vienes tú Hey Dijhh let's slow Hablándote claro No te necesito Pierliste alguien notificó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Como nos comíamos ¿Qué? Como antes Ay Tú después la apoyándote del volante Ay Te mando el tranquilizante Te mando el tranquilizante para que vean la otra en la mercedes no me cuenten más historias no quiero saber como es que he sido tan ciega y no he podido ver te deberían dar unos carros hechos también te felicito que viene tú vas de eso no me cabe duda con tu papel continúa te queda bien ese show te felicito que viene tú vas de eso no me cabe duda con tu papel continúa te queda bien ese show te felicito que viene tú vas por completarte me rompí en pedazos me lo advirtieron pero no hice caso me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebasó el vaso no me digas que lo sientes eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes te felicito que viene tú vas de eso no me cabe duda con tu papel continúa te queda bien ese show te felicito que viene tú vas de eso no me cabe duda con tu papel continúa te queda bien ese show te felicito que viene esa filosofía barata no la compro lo siento en esa moto ya no me monto la gente de dos caras no la soporto yo que pone a las manos al fuego por ti me traigo y me traigo y me traigo y te Me tratas como nada más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como nos comíamos Como antes Tú de pala apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perliste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que bien actúas Hablándote claro no te necesito Perdiste, alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos al fuego Por ti Me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Hablándote claro No te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque No fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Yo ni sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Hey, DJ, let's go Hablándote claro No te necesito Perdiste Alguien autenticó Algo me decía Porque no fluíamos Te voy a picar Cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote Del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees De las redes Pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Yo ni sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más De tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticló Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Yo ni sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Pero si los ojos Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Cómo no comíamos Como antes Tu espalda apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Cómo es que he sido tan ciega No he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú 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 De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Suena sincero Suena sincero Suena sincero Pero te conozco Te felicito que vienes tú 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 De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. Te felicito que bien actúas, te felicito que bien actúas, te felicito que bien actúas. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. De eso no me cabe actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de dos caras no la soporto, tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes, suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Hablándote claro, no te necesito, perdiste, alguien me criticó, algo me decía porque no fluíamos, te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos. Como antes, tú de parla apoyándote del volante, te mando el tranquilizante, no te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber, como es que he sido tan ciega y no he podido ver, te deberían dar unos carros hechos también. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. Aún no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Esa filosofía barata no la compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como nada más de tus andojos, tu herida no me abrió la piel, pero si los ojos los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Te felicito que bien actúas. Te felicito que bien actúas. Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Que felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Que felicito que bien actúes Esa filosa o sea barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus ojos Y me tratas como una más de tus ojos Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien no te sigo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Como antes Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Me lo advirtieron pero no hice caso Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe actúes Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien no te sigo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu espalda apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Hey, DJ, let's go Hablándote claro, no te necesito Perdiste, alguien nos criticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes pa' que veas La otra es la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron Me lo advirtieron Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Te felicito que bien actúes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Tras personas Y tú te conozco Y tú te perdés Te felicito que bien actúes Que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tú Hablándote claro, no te necesito Perdiste a alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos Como antes, con el pala apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te quedo bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú